¡Suscríbete! En ebay, una fotografía que tiene unos 150 años de antigüedad y que muestra un nombre idéntico al actor. Fíjese, ahí está la fotografía que el que ve en esta foto dice que el de esta fotografía no es idéntico a Cage, sino que es Nicolas Cage. Y él dice así, personalmente creo que es él y que es una suerte de vampiro o un muerto viviente. Creo que se reinventa cada 75 años, dice Moore en la descripción de la foto en ebay 150 años atrás. Dice que Nicolas Cage podría ser un político, el líder de un culto o el presentador de un tag show. El vendedor asegura que la foto es 100% real y que no ha sido alterada a lo más mínimo. Es más, dice, cualquier comprador potencial tendrá derecho a examinarla antes de pagar por ella. ¿Cuánto cuesta la fotografía? Le preguntan. Y él pide nada menos que un millón de dólares por este precio, dice el sitio Univision. Más vale que Nicolas Cage sea un vampiro de verdad. Esta reencarnación o viaje en el tiempo, rebuscar de los archivos fotográficos de siglos pasados en busca del famoso inmortal, se ha puesto de moda. Primero fue Nicolas Cage. ¿Se recuerda que vimos una fotografía que decían que Nicolas Cage incluso podría ser un vampiro? Pero ahora le toca el turno a John Travolta. En ebay ya se puede comprar una foto de este viajero en el tiempo cienciólogo, fechada del siglo XIX. Un ciudadano de Ontario en Canadá ha puesto a la venta en internet una foto fechada en 1860 que dice ser la reencarnación de John Travolta o del propio actor que habría viajado en el tiempo. Este nuevo vendedor de humo fotográfico es más modesto en sus pretensiones que el que nos encontramos hace algunos días. Si por la foto del vampiro Nicolas Cage pidieron un millón de dólares, por el presunto Travolta solicitan un pago de tan solo 50.000 dólares. Pero en este caso no se recurre al mito del vampiro inmortal para explicar el tremendo parecido con el famoso actor, el vendedor que se define como un veterano coleccionista de fotografías antiguas. Da ahora una respuesta propia de un guión televisivo. Gracias por ver el video.